2017, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que solicito al secretario general, me haga favor de tomar lista de asistencia. Señor Presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Está presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente, se encuentran presentes 16 de los 17 de 10. Entrado, muchas gracias. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General, los haga favor de darle lectura. Señor Presidente, punto número 1, verificación de curum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de marzo de 2017. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso a oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios. Números 1.009, diagonal 61, 1.033, diagonal 61 y 1.037, diagonal 61, suscritos por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1.002, 1.012, 1.029, 1.034 y 1.031 de la 61. Inciso B. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1.054, diagonal 61, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1.048, 1.049 y 1.052 de la 61, por medio de los cuales formula un respetuoso exhorto. Inciso C. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1.069, diagonal 61, suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1.063 y 1.069 de la 61, por medio de los cuales formula un respetuoso exhorto. Inciso D. Oficio enviado por la ciudadana regidora Rosadiana Reynoso Valera, presidente de la Comisión de Asistencia Social, mediante el cual turna el reglamento para la atención de discapacitados en el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco, para su análisis y adecuación. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Educación para que se apruebe apoyar económicamente con la cantidad de 3.500 pesos mensuales al preescolar Estefanía Castañeda, con domicilio en Monte Chimborazo, número 550, Colonia Jardines del Rosal. Lo anterior para la contratación de una auxiliar de intendencia, debido a que no cuentan con personal y tienen una población estudiantil de 47 alumnos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita si apruebe apoyar económicamente con la cantidad de 3.500 pesos mensuales a la escuela primaria en abril administral, con domicilio en la calle Avestruz, número 1834, en la Colonia Aguilillas. Lo anterior para la contratación de una auxiliar administrativa, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Educación, para que se autorice modificar el acuerdo de Ayuntamiento, número 468-2007, diagonal 2009, de fecha 28 de noviembre de 2007, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita si apruebe apoyar económicamente con la cantidad de 2.100 pesos mensuales para el pago de la renta del inmueble, donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio en Ávila Camacho 428, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que, de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 24, fracción tercera, 26, fracción segunda, de la Ley para Regularización y Titulación de Preyos Urbanos en el Estado de Jalisco, se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana María Teresa Rizo Casillas y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicitas de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda, de la Ley para la Regularización y Titulación de Preyos Urbanos en el Estado de Jalisco, se autorice la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Luis Ponce Ríos y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. El inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda, de la Ley para la Regularización y Titulación de Preyos Urbanos en el Estado de Jalisco, se autorice la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José de Jesús González de la Torre y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda, de la Ley para la Regularización y Titulación de Preyos Urbanos en el Estado de Jalisco, se autorice la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana María Teresa Rizzo Casillas y la Comisión Municipal de Regularización, Comúr, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda, de la Ley para la Regularización y Titulación de los Pérdios Urbanos en el Estado de Jalisco, se autorice la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Luis Ponce Ríos y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 26, fracción segunda, de la Ley para Regularización y Titulación de Pérdios Urbanos en el Estado de Jalisco, se autorice la celebración del convenio para incorporación a la infraestructura básica existente y urbana y fijación de los créditos fiscales del fraccionamiento El Pochote, celebrado entre la Asociación Vecinal del Fraccionamiento denominado El Pochote, en su primera etapa, ubicado al noroeste de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización correspondiente a la etapa 1 del desarrollo habitacional denominado San José de Gracia, ubicado al sur de la delegación de San José de Gracia, de este municipio, en virtud de que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y las demás leyes aplicables. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se pruebe el acta que se formula con motivo de la reunión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, CUPLA de MUN, celebrado el día viernes 3 de febrero de 2017 en las instalaciones del Auditorio Miguel Hidalgo, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los asuntos tratados en la misma en los términos en que fueron expuestos y aprobados por la Asamblea, asimismo se validen las obras recopiladas y priorizadas, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se autorice la celebración del contrato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Semillas OCSPRDRL para la adquisición de semillas de maíz, erogando hasta la cantidad de 350 mil pesos. Insisto N, dictamen de la Comisión de Asciende y Patrimonio, donde solicita se autorice celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas, consistente en lo siguiente. Insisto A, se autorice entregar un tractor oruga marca Caterpilar, modelo D7G, con número económico 125, mismo que fue dado de baja mediante acuerdo de ayuntamiento número 327-2012-2015, inciso B, se autorice erogar la cantidad de 406 mil pesos, y ve incluido del proyecto 85, adquisición de refacciones, lubricantes y herramientas, partida 357, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos. Insisto O, dictamen de la Comisión de Asciende y Patrimonio, para que se autorice celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas, para que realice la reparación de una retroexcavadora, erogando la cantidad de 214 mil 600 pesos, y ve incluido, así como los demás puntos que se describen en el presente dictamen. Inciso P, dictamen de la Comisión de Asciende y Patrimonio, donde solicita primero, se autorice erogar la cantidad de 74 mil 844 pesos con 12 centavos para dotar de servicios, cuotas de incorporación, conexión, tomas y descargas, a siete lotes urbanos del 1 al 7 que se encuentran en el fraccionamiento de Hacienda Popotes de esta ciudad, propiedad de la ciudadana María Guadalupe Gutiérrez Cruz. Segundo, se autorice erogar la cantidad de 105 mil 625 pesos con 6 centavos para dotar de servicios, cuotas de incorporación, conexión, tomas y descargas, a diez lotes urbanos del 1 al 10 que se encuentran en el fraccionamiento del árbol de esta ciudad, propiedad del ciudadano José Refugio Sánchez Vargas, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Asciende y Patrimonio, para que se autorice la celebración del presente contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la empresa denominada Seiton de México SADSB, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Asciende y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2017, de 551 millones 21 mil 565 pesos con 52 centavos, a 551 millones 567 mil 34 pesos con 70 centavos, conforme a lo siguiente, aportación a terceros 15 mil pesos, remanentes participaciones federales, 530 mil 469 pesos con 18 centavos, generando un total de 545 mil 469 pesos con 18 centavos. Inciso S, dictamen de la Comisión de Asciende y Patrimonio, para que se autorice la creación de un proyecto para la ejecución de la obra, ampliación, archivo municipal, unidad administrativa Sierra Hermosa, por la cantidad de 350 mil pesos, con cargo a la partida 612, edificación no habitacional, recursos 50 mil 300, según proyecto y presupuesto remitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Inciso T, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice ampliar la partida 531, equipo médico y de laboratorio, proyecto 108, servicios prehospitalarios eficientes, recurso 40 mil 100 de protección civil, en virtud de la aportación realizada por el ciudadano Américo García Medina, por la cantidad de 15 mil pesos, para la compra de aspiradores y baterías portátiles para el área de protección civil. Inciso U, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen las reprogramaciones presupuestadas que se describen en el dictamen respectivo. Inciso V, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la adquisición de los sistemas que se describen en el dictamen respectivo, para ser integrados al Sistema Integral de Harmonización Contable, CIAT, así como los demás puntos de dicho dictamen. Inciso W, dictamen de la Comisión de Asistencia Social, para que se apruebe la creación del Consejo Municipal de Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso X, dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, donde solicita se autorice la participación de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el programa Jalisco Competitivo, generando bienestar y desarrollo económico, de acuerdo con la convocatoria, ferias, exposiciones y encuentros de negocios nacionales, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que de conformidad con lo que establecen los artículos 175 y 176 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, se autorice la solicitud de la ciudadana Luz María González González, representante legal de la empresa Involuz S.A.D.C.B., propietaria de una fracción del predio denominado Los Popotes en esta ciudad, con una superficie total de 11 hectáreas, para que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba como área de cesión para destinos anticipada, proporcional a lo que le correspondería entregar para futuras urbanizaciones, una superficie de 8 mil metros cuadrados ubicados al sur del predio, antes mencionada, así como los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice, de conformidad con los numerales 1914, 1916 y 1918 del Código Civil de Jalisco, entregar en donación al Instituto Mexicano del Seguro Social un terreno de 8 mil metros cuadrados ubicado en el predio denominado Los Popotes de esta ciudad para la realización de proyectos relacionados con la prestación de servicios de salud del citado instituto, así como los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice que el terreno donado al Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en el predio denominado Los Popotes de esta ciudad con una extensión de 8 mil metros cuadrados sea única y exclusivamente para llevar a cabo la realización de proyectos que tienen que ver con la prestación de servicios de salud, así como los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo. Punto número 6, puntos varios. Punto número 1, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, Regidor. Gracias, Presidente. Buenos días, compañeros, y a quienes nos acompañan. Nada más por cuestión de forma en la redacción del orden del día, y para evitarles una chamba extra a las muchachas que están en Secretaría General, en los incisos N, O y Q, que hace referencia a la celebración de contratos. En el punto tal cual se dice, se autorice la celebración del presente contrato, bla, 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 así dicen en los tres. Tal cual indicaría que el contrato está anexo al punto, es decir, que debería de ir anexo en su momento al acta, tendrían que transcribirlo en el acta, porque dice en el presente contrato, haciendo referencia que dicho contrato está, o se va a redactar junto con el acta. Yo creo que lo correcto es que se diga en el contrato que se anexa al dictamen correspondiente o al dictamen que se cita, etcétera. Porque si no, insisto, van a tener que transcribir el contrato al acta de esta sesión. Entonces, nada más cambiar esa redacción para que no quede como error o para que no tengan que hacer la transcripción del contrato. Gracias. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Agradezco y pido que se desagende la letra B, por favor. La letra B. B. B de burro. Adelante, regidora. Muy buenos días, gracias, señor presidente. Nada más comentar también que solicite desagendar el inciso X. ¿Cuál? Inciso X. X. ¿Qué? Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día y las modificaciones anteriores propuestas. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordenada de ayuntamiento con fecha 1 de marzo del 2017, por la razón de que con anticipación se nos entregó una corte de la misma, se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el... Adelante, regidora. ¿En qué párrafo recibo? ¿En qué párrafo recibo? ¿Otra vez? A ver, ¿cómo... ¿En qué párrafo recibo? ¿Ajá, es debería tomarse en otro acuerdo? ¿En otro acuerdo con esa modificación? Muy bien. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta con la corrección antes mencionada. Se aprueba unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Pasando al siguiente punto, es el número 5, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que les solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Primero, que se revise y analice de no contemplarlo en nuestra ley de ingresos. Se presenta iniciativa ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para contemplar el beneficio a las viudas y viudos de la reducción del 50% en el pago del impuesto predial. Este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Segundo, se otorga a la brevedad posible la hoja de retenciones salariales a todos y cada uno de los servidores públicos que son sujetos obligados para que tengan a bien presentar su declaración patrimonial. Este turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Administración. Punto número tres, que de manera coordinada se busque establecer una estrategia conjunta para combatir la discriminación e inhibir cualquier acto discriminatorio. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Igualdad de Género colegiada con la de derechos humanos. Punto número cuatro, que suscriban los instrumentos legales correspondientes con el objeto de que no se detenga la administración y ejecución de las plantas tratadoras de aguas residuales. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Agua Potable. Punto número cinco, que se considere llevar a cabo el estudio, planeación, diseño y ejecución de un programa sostenido de deforestación y reforestación en los panteones. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Panteones colegiada con la de medio ambiente. Punto número seis, que se realicen operativos de verificación a las empresas o personas que descarguen aguas residuales de tipo industrial en arroyos, ríos o aldrenacos, que en el término de 20 días naturales, a partir de la recepción de este acuerdo, informe al Poder Legislativo las empresas e industrias instaladas en su territorio que viertan aguas residuales contaminantes. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Agua Potable. Inciso B. Oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, cíndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1054, diagonal, sexagésima primera, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1048, 1052 y 1049 de la sexagésima primera, por medio de los cuales formula un respetuoso exhorto para, número uno, que se informen las acciones realizadas para la recuperación de créditos fiscales decretados por el honorable Congreso del Estado de Jalisco a los sujetos que se les fincó responsabilidad patrimonial. El turno es propuesto por el presidente municipal para la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, colegiada con la de Hacienda y Patrimonio. Punto número dos, que en el marco de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, su reglamento y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se revise, actualice y modifique o en su caso se formulen reglamentos en materia de expedición de certificados de seguridad para el establecimiento de talleres de fabricación y manejo de artificios pirotécnicos, así como su quema. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos, colegiada con la de Medio Ambiente. Punto número tres, que se informe si se cuenta con una Comisión Edilicia de Asuntos Migratorios o una persona o dependencia que se encargue de atenderlos y darle seguimiento. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Administración, colegiada con la de Derechos Humanos. Inciso C, oficio enviado por el ciudadano Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número 1069, diagonal 61, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1063 y 1069, diagonal 61, por medio de los cuales formula un respetuoso exhorto para primero, crear centros de control animal. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. Punto número dos, crear la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Administración, colegiada con la de Desarrollo Económico. Inciso D, oficio enviado por la ciudadana regidora Rosadiana Reynoso Valera, presidente de la Comisión de Asistencia Social, mediante el cual turno al reglamento para la atención de discapacitados en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para su análisis y adecuación. Turno propuesto por el presidente municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos. Les pido por favor levantar su mano si están de acuerdo. Adelante. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobarme. turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Pasando al siguiente punto, que es el número cinco, lectura y hay discusión de aprobación de dictámenes, por lo que le solicitó el secretario general, nos va a favor de dar lectura al inciso A. Dictamen de la Comisión de Educación para que primero se apruebe apoyar económicamente con la cantidad de tres mil quinientos pesos mensuales al preescolar Estefanía Castañeda con domicilio en Monte Chimborazo número 550, Colonia Jardines del Rosal, lo anterior para la contratación de un auxiliar de intendencia, debido a que no cuentan con personal y tienen una población estudiantil de cuarenta y siete alumnos. Segundo, dicho apoyo sea retroactivo al dieciséis de febrero de dos mil diecisiete y por lo que resta del año, considerando el calendario escolar de enero a julio, perdón, sí, de enero a julio y de septiembre a diciembre, excluyendo los periodos de vacaciones de Semana Santa y Pascua, así como el periodo de diciembre, dando un total de diez meses. Tercero, el gasto se ejercerá del proyecto EDU-11600-14, apoyo a la gestión educativa partida 443 del presupuesto de egresos de 2017. Adelante, regidora Aurora Gutiérrez Casillas, presidenta de la Comisión de Educación, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, compañeros, y a todo nuestro público que nos acompaña. Bueno, ya es muy conocido que lo que estamos ahorita en este número, estamos gestionando el apoyo de una intendencia al preescolar Estefanía Castañeda por la cantidad de tres mil quinientos retroactivo al mes, a la quincena de febrero. Adelante, regidora Aurora, yo sé que cuando dan este tipo de apoyos es porque ya verificaron la necesidad y me consta que el trabajo que hace usted consensudamente, pero en un punto de vista muy personal, considero que no es la función del municipio para la fuerza de la intendencia. Creo que se le está haciendo la chamba en muchos de los casos a la vez, se puede hacer esa obligación a ver estas plazas o buscar estos espacios. Y si no está cumpliendo esa institución de la DERCE, al tener el personal adecuado en los planteles educativos, nuestra función como municipio sería hacer la presión y la gestión para que fuera y no pagar este tipo de plazo. Es un comentario personal y la pregunta sería si se ha hecho la gestión con las autoridades de la DERCE para cumplir este tipo de necesidades. Gracias, licenciado. Desde luego que ya se ha solicitado a la DERCE el apoyo para todas esas necesidades, están enterados de todo ello. Quizás usted todavía más bien se da cuenta de que Cuartos está muy bien favorecido por el secretario de Educación, Nayón. Esto quiere decir que ahorita, por lo pronto, no es de su prioridad ayudar a las escuelas de Educación Básica y Media y sí a la clase superior, como es la universidad. Entonces, aquí qué le puedo decir. El caso muy concreto de esta escuela lo conozco porque ahí trabaja una señora, ya por mucho tiempo, ella le dan lo que pueden ahí en la escuela. Y es ahí como lo solicitaron para que se les apoyara a tener un poquito más de lo que estamos aquí presentando. Entonces, realmente, entrevista con la DERCE, si la tenemos por parte de Conchita y por parte de la señora John. Segundo, yo sí veo que está favorecido Cuartos y qué bueno que esté favorecido, solamente que ante la pregunta que usted me hace, yo le contesto, pues creo que hemos hecho todo lo que se ha podido y, sin embargo, pues hablamos todavía pidiendo la ayuda y el apoyo de parte de ustedes. Adelante, regidor. Gracias. Yo ya lo había manifestado alguna vez que no tenemos por qué suplir las responsabilidades de otras dependencias. Yo, mi voto va a ser en contra, compañera Aurora, no por el trabajo de la comisión, sino porque yo ya trabajé en la DERCE, yo ya sé cómo se mueven las plazas ahí y seguramente en alguna supervisión, en alguna oficina de aquí, del municipio, de la región, en la misma DERCE hay gente con plaza de intendencia haciendo nada y las aulas con muchas necesidades. Entonces, yo, mi voto va a ser en contra porque sé cómo se están manejando las cosas y creo que también no debemos de ser paternalistas queriendo hacer el trabajo que a otros les tenga. ¿A la regidora? Buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, Aurora. Gracias. De hecho, también la licenciada Aurora sabe mi punto de vista y los compañeros de la comisión. en otras ocasiones ya hemos debatido este tema. También soy de la opinión de que el ayuntamiento no tiene por qué estar cumpliendo esas plazas. Yo he dicho que el presupuesto que tenemos para educación se invierta de otra manera y no sufriendo ausencias o plazas administrativas o de intendencia. También hice una propuesta en su momento de que si las escuelas tenían esas deficiencias o esas faltas, que también ellos podían organizarse con los padres de familia para hacer la labor de intendencia, que no tiene por qué el ayuntamiento de su bajo presupuesto, escaso presupuesto, destinarlo a pagar plazas de intendencia. En esta ocasión, el voto de nosotros, del licenciado Norberto, el senador va a estar en contra por este razonamiento que estoy dando. Gracias. Respeto su opinión y solamente espero que en el futuro, ya que el secretario de Educación Pública está anunciando a tiempo y a destiempo, de que el próximo año tendrán escuelas de calidad y síndrome bilingües. Yo voy a esperar a agosto, si es que vivo. No. Muy buenos días, agradeciendo el uso de la voz, presidente. Buenos días, compañeros. Bueno, como miembro de la Comisión de Educación y sabiendo que las situaciones de muchas dependencias estatales está afectada en cuestiones de tipo presupuestal y a veces situaciones que implican no brindar los servicios que obligan como dependencia con la mayor calidad, creo que mientras estemos en posibilidad de dar un paso adelante para mejorar las condiciones de atención en cualquier tipo, claro, sí, la prioridad es el desarrollo intelectual de los alumnos. Creo que si estamos apoyando en estos distintos frentes, en la cuestión de intendencia, en la cuestión de infraestructura, con las posibilidades que el ayuntamiento sea, nos posicionará con mayor fundamento el exigir con mayor fuerza e intensidad el apoyo que necesita nuestra infraestructura escolar en todos los ámbitos. De repente, todas las dependencias, hablando del área de educación y de salud, nos dicen que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto y donde el ayuntamiento es parte esencial en el efecto de lograr un mejor desarrollo de las actividades que le competen a estas dependencias estatales o federales. Pero le digo, mi punto de vista es que si estamos haciendo estos apoyos con la cantidad que puede el ayuntamiento brindar, nos posiciona para hacer una exigencia con mayor fortaleza y que se ubique que el municipio de Tepatutlán requiere un apoyo en mayor cantidad y no por una situación de tipo razal en cuestión de los demás municipios de la región. Creo que es estar identificando que la necesidad está y que ha estado siendo ignorada o olvidada por las autoridades competentes. Bien, nada más comentarles que a nosotros nos acaba de llegar un oficio donde quieren un apoyo para la educación, para cierto tipo de maestros, que el municipio tendría que pagar más de treinta y tantos mil pesos. Yo lo acabo de turnar a la Comisión de Educación donde te lo está pidiendo la Secretaría. Ya hemos tenido manifestaciones de papás donde alternativas desaparecen y están en riesgo también las primarias. Y si es triste, pues porque son las zonas más vulnerables del municipio, las rancherías, las personas que más batallan. Y sí también tenemos que estar viendo eso. Ahora que se nos turné a educación, para que lo tomen mucho en cuenta y ver cómo podemos apoyar. No podemos desproteger la educación, sobre todo en cuestión de maestros, porque difícilmente una persona que viva en una ranchería muy alejada va a poder traer un niño hasta una cabecera municipal para estudiar, ya sea el kinder, la primaria. Entonces, sí tomar mucha conciencia ahora que van a subir ese punto, para ver cómo podemos apoyar para no desproteger sobre todas las personas más vulnerables. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Entendemos que hay muchas necesidades. Yo creo que sí la educación requiere un apoyo, sobre todo en estos niveles, y obviamente sobre todo en escuelas públicas. El asunto es que no, como lo mencionaba el regidor Alejandro, no es una obligación prioritaria para el municipio. Aquí la cosa funciona y estamos permitiendo que funcione en cuanto a ser subsidiarios al revés, es decir, la subsidiariedad se da de arriba hacia abajo, o sea, del más grande al más chico en cuanto a las necesidades. Y en este caso, perdón, pero quienes tienen presupuesto y quienes tienen la obligación para atender este tipo de situaciones son las autoridades educativas. Yo creo que en lugar de servir para, en su momento, dar elementos para ejercer más presión, lo que estamos haciendo es quitar esa presión, porque hay una necesidad y nosotros le entramos a cubrir, aunque no sea nuestra obligación directa. Y las autoridades educativas ya se despreocupan de eso, cuántas plazas estamos pagando de intendencias, etcétera, etcétera, y eso ya no es preocupación ni para la DERCE ni para las autoridades educativas, porque ya por costumbre lo venimos haciendo como autoridad municipal. No lo están haciendo, no se están preocupando para sanar estas necesidades que tienen las escuelas, prueba de ello es que cada vez se están solicitando más apoyos en este sentido. Yo creo que sí, la obligación del municipio es, pero más en cuestiones de infraestructura, más en cuestiones de material que se está haciendo y eso también es necesario que se haga, a lo mejor ahí sí lo podemos entrar, porque tenemos personal, tenemos material como autoridad municipal para apoyar en las escuelas. Pero aquí ya nos estamos metiendo en apoyar estrictamente con gastos de nómina en la Secretaría de Educación. Incluso esto le genera problemas al personal que en su momento es contratado, porque luego el patrón es el municipio, pero el que lo manda es la autoridad educativa, y no genera antigüedades y no genera los derechos que deberían de generar estando trabajando en algo formal. Yo creo que sí, como dice el presidente, es necesario analizar cada punto y ver las consecuencias. Independiente de los montos que se estén erogando, hay que analizar cuál es el fin que estamos persiguiendo con este tipo de, o alentando con este tipo de medidas y de apoyos. Yo lo destinaría mejor, el recurso que vayamos a destinar, el presupuesto que se tenga de ocasión, para fortalecer el área de infraestructura de los edificios, o apoyar, complementar con materiales, etcétera. Sí irnos con gastos directos a pago de personal, insisto, en lugar de ejercer presión ante las autoridades educativas, lo que estamos haciendo es quitarles un problema que ellos tendrían que solucionar. Gracias. Adelante, Ergidor. Sí, buenos días, señor presidente, con su permiso, buenos días a todos. Nada más decirles que la Comisión de Edilicio de Educación, tenemos la misma postura, no es que no hayamos analizado o trabajado y siempre que sale este tipo de solicitudes, lo discutimos y finalmente tomamos esta decisión. Sin embargo, también limitamos porque estamos en la misma línea, no nos toca, pero también consideramos que finalmente en quien recae las consecuencias es en los alumnos. Entonces, como ayuntamiento, pues no queremos que nuestro municipio, quienes están recibiendo la educación, pues se ven de alguna manera afectados. Sabemos que las solicitudes llegan generalmente por la totalidad del año, algunas otras hasta con retroactivos. Sin embargo, nosotros sí checamos, ha habido muchas escuelas que hemos quitado de la lista y las que hemos tomado para presentarlas ante este honorable ayuntamiento es porque consideramos que el número de alumnos lo requiere, que a lo mejor la necesidad es más fuerte que alguna que otra escuela, aún sabiendo que realmente no nos toca a nosotros, ¿verdad? Sin embargo, pues lo que ya llegó aquí ya tuvo muchos filtros y es lo que consideramos que pudiera proceder para ponerlo a consideración. Muchas gracias. Adelante, regidor. Adelante, regidor. Gracias. Buenos días, compañeros. Muy breve, además por los argumentos de la regidora, de la madre Aurora, el regidor Gustavo, la fracción edilicia de Monito Ciudadano, desde luego va a votar a favor de este dictamen, en razón de que, bueno, si no es la verse, ¿quién, no? El ayuntamiento tenemos que ser solidarios en esa situación, considerando, desde luego, y respetando todos los puntos de vista. Es cuanto. Le solicito. Adelante, regidor. Bueno, bueno, bueno. Buenos días a todos. Viendo la necesidad del problema que se viene en el sentido que quieren quitar las escuelas rurales, yo sí creo que sería muy justo analizar si es prioritario pagar salarios de intendencia o salarios de maestro. Yo creo que si nos ponemos a juntar este dinero que es para intendencia y lo usamos para lo que es educativo, el pago del maestro, yo creo que sería mucho mejor, ¿no? Si se analizará y se enviará a la próxima sesión de educación. Le solicito, por favor, levantar su mano a quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Abstenciones. En contra. Se aprueba por mayoría, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba apoyar económicamente con la cantidad de 3.500 pesos mensuales al preescolar Estefanía Castañeda con domicilio en Monte Chimboró, Borazo, número 550, Colonia y Jardines del Rosal. Lo anterior para la contratación de una ciudad de intendencia debido al que no cuenta con el personal y que tiene una población estudiantil de 47 alumnos de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. De 2007, para quedar de la siguiente manera. Primero, se autorice otorgar en donación al gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Jalisco un predio de 1.200 metros cuadrados ubicado en la calle Garambullo y Maple en el fraccionamiento de los sauces de abajo de esta ciudad. Segundo, dicho terreno será donado con el único fin de uso del preescolar Juan de Dios Pesa. Tercero, dicha donación queda sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que dicho inmueble deje de utilizarse para tal efecto la posesión y propiedad pasará de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán de Morelos sin necesidad de resolución judicial. Cuarto, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal, el bien inmueble con fundamento en el artículo 36, fracción quinta, 84, fracción segunda, inciso B y 85 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del Estado de Jalisco para los efectos legales a que haya lugar. Quinto, se faculten los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Sexto, los gastos de escrituración correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Adelante, regidora Lorena Gutiérrez Cusillas, presidenta de la Comisión de Educación, tiene el uso del OOS. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, pues creo que solamente quiero aclarar que se pide nada más aceptar la modificación, lo demás creo que es muy entendido por ustedes. Este kinder ya existe, está en los AUSES. Por debido a lo que estábamos hablando de alternativas, la DERCE solicita tener ese terreno en donación para poder mandar un maestro. Yo aquí no sé cómo le llaman, fijo, con base, pero ocupaba que el kinder fuera de propiedad de la secretaría. Ya se había donado en otra anterior administración, pero no se había escriturado. Entonces, solamente es para escriturar un edificio que ya tiene más de 10 años llevándose a cabo como preescolar. Entonces, ¿no entiendo cuál es la modificación del acuerdo? No, se había donado, pero no se escrituró regidora. Se lo dice modificar acuerdo. Adelante, regidor. El asunto es que en el anterior acuerdo nada más hizo la donación, no se autorizó la escrituración y no se autorizó las firmas por parte de las autoridades municipales. Nada más darle continuidad al proceso. Muchas gracias. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 468-2007-2009 de fecha 28 de noviembre del 2007 de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Señor presidente, inciso D, dictamen de la Comisión de Educación donde solicita primero se apruebe apoyar económicamente con la cantidad de 2.100 pesos mensuales para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos con domicilio en Ávila Camacho, número 428. Segundo, dicho apoyo será retroactivo el 1 de marzo de 2017 y por lo que resta del año. Tercero, el gasto se ejercerá del proyecto EDU-11.600-12, apoyo en las instituciones educativas partida 445, apoyo a instituciones sin fines de lucro del presupuesto de egresos 2017. Cuarto, se autoriza la elaboración del contrato de arrendamiento en nombre del ciudadano J. Refugio Franco González. Adelante, regidora Aurora Gutiérrez Casillas, presidenta de la Comisión de Educación. Tiene un solo a la voz. Muchas gracias, señor presidente. Creo que es la última que se refiere a educación. Solamente decirles que este es el apoyo que se le da siempre a esta institución de Infejad, que es quien dirige el señor Larios y que en la comisión solamente faltaba que nos dieran la estadística de esta institución, en lo cual se anexa el informe que nos da el señor Larios y que da un rubro donde dice que es gratuita. Creo que eso sería lo que aquí valaría el asunto. Adelante, regidor. Gracias, presidente. En este caso, a diferencia de los otros, está hecho con base en un convenio que tiene el ayuntamiento con el instituto y que, como bien lo expone la regidora, pues tiene que ver con un servicio que se está prestando a los adultos que por alguna circunstancia no pudieron estudiar y esto sí genera una, pues de alguna manera, una obligación directa del municipio. Aparte porque se ha hecho, aparte porque se hace por la vía normal y porque es para pago de reta, porque no tienen un inmueble donde prestar el servicio. Digo, a diferencia de los otros apoyos que se están dando que van directo a cuestiones de nómina o de sueldos. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba apoyar económicamente con la cantidad de 2.100 pesos mensuales para el pago de renta de inmuebles donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos con domicilio en Avila Camacho número 428 de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Señor presidente, inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que de conformidad con lo señalado en los artículos 2, fracción séptima, 3, fracción décima, 5, fracción cuarta, 11, fracción séptima, 24, fracción tercera, 26, fracción segunda de la Ley para la Regularización y Titulación de Preyos Urbanos en el Estado de Jalisco se autorice la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana María Teresa Rizo Casillas y la Comisión Municipal de Regularización COMUR en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 198.89 metros cuadrados ubicada en la calle Mariano Jiménez número 1139 en la cabecera municipal de Tepatitán de Morelos, Jalisco. Adelante, regidor Gustavo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene el uso de la voz. Muchas gracias señor presidente con su permiso voy a explicar este punto y junto con él me gustaría que la explicación quedara clara junto con el inciso F, G, H, I, J para no repetir la misma información si lo tiene nadie este tipo de puntos o solicitudes van en relación a los créditos fiscales una vez que hemos regularizado los predios tanto particulares como en el caso del inciso J que es parte del fraccionamiento del pochote que es la primera etapa pues requieren de un ajuste por eso se hace un convenio de fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante este tipo de predios o de fraccionamientos como son irregulares pues no tuvieron el procedimiento adecuado para durante su desarrollo y este es un paso más después de la regularización para poder hacer un ajuste de acuerdo a lo que les correspondía de donación ya sea en el caso del particular y en el caso del fraccionamiento de la primera etapa que es el inciso J aunque aparece la cantidad de lotes la totalidad de los lotes de la primera etapa obviamente sería un monto para cada uno de los predios entonces es un paso más para la regularización en algunas ocasiones no se presentaba esto en las sesiones de ayuntamiento sin embargo si se si se hacía el convenio nosotros consideramos porque así lo marca la ley necesario presentarlo al cabildo para que si lo consideran se apruebe adelante regidor nada más no no para complementar la información del regidor Gustavo y va también igual con todos estos puntos que hizo mención tiene que ver no sé si recuerdan a principios de este año a finales del pasado se tomó un acuerdo para dar facilidades de pago a las personas que estaban en este supuesto porque ya los convenios ya están celebrados de hecho en algunos casos ya se han hecho pagos de lo que se está fijando aquí el asunto es que como tiene que ver con un acuerdo entre particulares o entre asociaciones vecinales y el municipio tiene que formalizarse en sesión de ayuntamiento era el último paso que faltaba para que la PRODEUR siga dándole el trámite correspondiente para que la COMUR pueda en su momento emitir los títulos e incorporarlos al registro público y como es un convenio donde se fijan créditos fiscales con particulares o con asociaciones vecinales tiene que formalizarse ante el pleno del ayuntamiento nada más gracias le solicito por favor levantar su mano se está de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 24 fracción tercera 26 fracción segunda de la ley de regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco la celebración del convenio para la fijación de los créditos fiscales por concepto de donación faltante entre la ciudadana María Teresa Rizzo Casillas y la Comisión Municipal de Regularización COMUR de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso F señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Luis Ponce Ríos y la Comisión Municipal de Regularización la COMUR en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 347.92 metros cuadrados ubicada en la calle Vallarta sin número en la cabecera municipal de Tepatitrán de Morelos Jalisco le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción quinta 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley de regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Luis Ponce Ríos y la Comisión Municipal de Regularización de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso g señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos del Estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de créditos fiscales entre el ciudadano José de Jesús González de la Torre y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 70 metros cuadrados ubicada en la calle Gardenias número 136 fraccionamiento Jardines de Tepa en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Les solicito por favor levantarse su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco a la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José de Jesús González Cruz perdón José de Jesús González de la Torre y la Comisión Municipal de regularización de conformidad con el dictamen de expectativa Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso H Sí señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana María Teresa Rizzo Castillas y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 198.89 metros cuadrados ubicada en la calle Mariano Jiménez 1139 en la cabecera municipal de Tepatitán de Morelos Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza de conformidad con lo señalado en el artículo 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana María Teresa Rizzo Castillas y la Comisión Municipal de Regularización de Conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso y sí señor presidente dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Luis Ponce Ríos y la Comisión de Regularización Común en la forma y términos establecidos por esta respecto de una propiedad privada con una superficie de 194.85 metros cuadrados ubicada en la calle Pedro Moreno sin número en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza de conformidad con lo señalado en el artículo 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco la celebración del convenio para la realización de obras de urbanización faltantes y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Luis Ponce Ríos y la Comisión de Regularización Común de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso J sí señor presidente dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales del fraccionamiento del pochote celebrado entre la asociación vecinal de fraccionamiento denominado el pochote en su primera etapa ubicado al noroeste de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la comisión municipal de regularización común en la forma y términos establecidos por esta respecto de 286 predios con una superficie total de 74.132.17 metros cuadrados les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza de conformidad con lo señalado en los artículos 2 fracción séptima 3 fracción décima 5 fracción cuarta 11 fracción séptima 26 fracción segunda de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales del fraccionamiento el pochote celebrado entre la asociación vecinal del fraccionamiento denominado el pochote en su primera etapa ubicado al noreste de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la comisión municipal de regularización común de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K sí señor presidente el inciso K es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco reciba las obras de urbanización correspondientes a la etapa 1 del desarrollo habitacional denominado San José de Gracia ubicado al sur de la delegación de San José de Gracia de este municipio en virtud de que cumple con los requisitos que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes aplicables Adelante Fidel Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de desarrollo urbano y obra pública tiene el uso de la voz Muchas gracias señor presidente con su permiso Bien pues este fraccionamiento que se encuentra en San José de Gracia cumple con todas las constancias correspondientes a esta primera etapa y contamos con un dictamen de la jefatura de planeación donde de igual manera nos hace saber su postura quedando de acuerdo en que pues si lo tenemos a bien se autorice en recibir estas obras de urbanización ustedes en su paquete de datos tienen una copia de cada una de las constancias de parques y jardines de Aztepa de obras públicas de la comisión federal de electricidad etcétera entonces pues ya lo revisamos y consideramos que bueno no nada más lo consideramos vemos que cumple con con lo que necesita para ser aprobado le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco reciba las obras de urbanización correspondientes a la etapa 1 del desarrollo habitacional denominado San José de Gracia ubicado al sur de la delegación San José de Gracia de este municipio en virtud de que cumple con los requisitos que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes aplicables le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L si señor presidente inciso L dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se apruebe el acta que se formula con motivo de la reunión ordinaria del comité de planeación para el desarrollo municipal Coplademun celebrada el día viernes 3 de febrero de 2017 en las instalaciones del auditorio Miguel Hidalgo en la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco así como los asuntos tratados en la misma en los términos en que fueron expuestos y aprobados en la asamblea siendo los siguientes 1 validación y aprobación de la reintegración del comité de planeación para el desarrollo municipal en los términos expuestos 2 validación y aprobación de la aplicación del remanente del ejercicio fiscal 2016 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal validación y aprobación para ejercer el presupuesto del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio fiscal 2017 en obras que cumplan con los lineamientos de Cedesol en combate a la pobreza asimismo se valide y apruebe el ejercer el 3 por ciento para gastos indirectos de operación y de ejecución de obra y el 2 por ciento para el programa de desarrollo institucional ambos del mismo fondo del ejercicio presupuestal 2017 cuarto validación y aprobación de las obras secciones recopiladas y priorizadas en la reunión que forma parte de la presente acta se anexa al presente dictamen acta y lista de las obras priorizadas adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente bien pues como ya se menciona en el punto el 3 de febrero del presente año se llevó a cabo el coplado MUN este comité que tiene como objetivo hacer una programación y priorización de obras en beneficio del municipio abarcando la cabecera municipal y abarcando las delegaciones y las rancherías pues aquí tenemos el resultado de las peticiones hechas por cada una de las dependencias y de las áreas y de los ciudadanos que se presentaron ante este comité y que se celebró el 3 de febrero y aquí presentamos el listado de obras que está pues obviamente desglosado en áreas no agua potable drenaje urbanización electrificación etcétera y una lista también de cada una de las delegaciones bien pues aquí lo que estamos solicitando es la validación y aprobación pues de la integración de la reintegración del comité aprobar esta acta y la aplicación de los remanentes del ejercicio fiscal 2016 que quedaron pendientes y por supuesto la aprobación de ejercer el presupuesto 2017 junto con la validación y aprobación de ejercer el 3% que si les recuerdo durante el año vamos presentando de repente algunas solicitudes que corresponden a gastos indirectos que del mismo programa de SEDESOL tiene que salir o sea ya está destinado el 3% es para gastos indirectos y el 2% para el programa de desarrollo institucional ambos salen del mismo fondo 2017 entonces pues aquí está el acta del resultado de esta reunión y la lista de obras les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el acta que se formula con motivo de la reunión ordinaria del comité de planeación para el desarrollo municipal copla de mun celebrada el día viernes 3 de febrero del 2017 en las instalaciones del auditorio miguelo hidalgo en la ciudad de tepatitlán de morelos jalisco así como los asuntos tratados en la misma en los términos en que fueron expuestos y aprobados por la asamblea de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso m un dictamen de la comisión de desarrollo rural para que primero se autorice la celebración del contrato entre el municipio de tepatitlán de morelos jalisco y la empresa denominada semillas OS perdón O-C-S-O S-P-R-D-R-L hasta por la cantidad de 350 mil pesos por concepto de adquisición de semilla de maíz segundo dicho monto está contemplado en el presupuesto de egresos 2017 proyecto 12 apoyo a productores agropecuarios del municipio y sus delegaciones partida 441 apoyo para compra de semilla de maíz y sementales bovinos tercero se faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos el turgo bravo hernantes salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para efecto de que firmen el contrato correspondiente en virtud de la autorización que nos ocupa cuarto asimismo se autoriza lanzar la convocatoria pública respectiva para los pequeños productores de maíz interesados en participar y recibir dicho apoyo adelante regidor Francisco Javier Hernández Hernández presidente de la comisión de desarrollo rural tiene el uso de la voz sí, buenos días a todos con su permiso presidente y personas que nos acompañan sí, los regidores de la comisión de delicia de desarrollo rural tuvimos a bien impulsar a los pequeños agricultores con un programa de maíz hoy que viene se acerca el tiempo de lluvias que consiste en un apoyo subsidiado entre la empresa que estamos proponiendo que el ayuntamiento pondrá 450 pesos y el agricultor 250 pesos y la empresa pondrá 600 pesos que el total es de 1300 pesos que costaría la bolsa pues al público se agrega al dictamen la propuesta de contrato y la convocatoria muchas gracias y lo dejo a su consideración compañero el mecanismo para entregar esa que se vaya presentando y hasta los de alcance o se valora con un tipo de indicador si es el tema de un ejercicio o cómo se va a manejar sí, más que todo es para los pequeños agricultores de bajos recursos compañero sí, se va a ver si llegue a las personas que se sí se le está pidiendo una indicación donde tienen el rancho ubicado para saber que es real porque a veces la gente va y pide las cosas y a veces no las aplica y hasta el contrato sí, exactamente gracias en el contrato regidor viene por ejemplo el dueño del predio en la convocatoria el dueño del predio no debe tener más de 5 hectáreas por ejemplo en el contrato viene el número de maletas que pueden adquirir como máximo para que sean beneficiados más productores pequeños de la agricultura perdón por mi ignorancia que se refiere con maletas es una bolsa es un saco costal es una maleta usted gusta una adelante gracias presidente sí nada más complementando lo que decía el compañero francisco si se fijan en el punto viene el nombre del proyecto donde se toma el recurso y también por ahí maneja otro concepto que es el apoyo para compra de sementales bovinos la idea bueno el dictamen y la convocatoria y todo este proyecto se analizó en la comisión de desarrollo rural el dinero que se obtenga de lo que aportan los beneficiados porque como bien lo dice el regidor es un subsidio no es un apoyo al 100% esto con la idea también de que los beneficiados valoren el apoyo y se pueda ampliar más la cantidad de beneficiados el dinero que ingrese por concepto de lo que los beneficiados van a poner que son los 250 pesos se va a ir y esto condicionado bueno lo tendría que ver en tesorería para que este recurso se vaya a la bolsa que se tiene para otro proyecto que es para la compra de sementales bovinos entonces se va a incrementar ese presupuesto y vamos a poder también ampliar la cantidad de beneficiar no sé cuánto porque estamos hablando de gastos considerables en la compra de sementales pero bueno fue analizado y fue diseñado este programa para beneficiar a pequeños productores de maíz y también para en su momento incrementar el monto que tiene el proyecto para la compra de sementales que en su momento se va a lanzar una convocatoria y también se va a dar a conocer cómo va a ser el apoyo que se va a dar muchas gracias les solicito por favor levantar su mano si estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del contrato entre el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco y la empresa denominada Semillas O C S SPR DRL para la adquisición de semillas de maíz erogando hasta la cantidad de 350 mil pesos de conformidad con el dictamen respectivo decreto decreto receso de cinco minutos y ahorita volvemos al pleno el inciso N sí señor presidente inciso en el dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco y el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas consistente en lo siguiente inciso a se autoriza entregar un tractor oruga marca caterpillar modelo de 7g con número económico 125 mismo que fue dado de baja mediante acuerdo de ayuntamiento número 327 guión 2012 diagonal 2005 2015 perdón inciso b se autoriza derogar la cantidad de 406 mil pesos iba incluido del proyecto 85 adquisición de refacciones lubricantes y herramientas partida 357 instalación reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos segundo como contraprestación el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas realizará la reparación del tractor oruga marca caterpillar modelo de 7g serie 92 v 10 555 con número económico 159 dicha reparación tiene un costo de 491 mil pesos masiva tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato respectivo bien esto se vio dentro de la comisión de hacienda y patrimonio es como ya lo mencionó el secretario general máquinas que han sido dadas de baja o desincorporadas del ayuntamiento que vamos a poder tener beneficio con alguna otra saliendo menor costo la reparación y de mayor utilidad para eso estos puntos consecuentes que se vieron en la comisión de hacienda y patrimonio les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco y el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas consistente en lo siguiente A. Se autoriza entregar un tractor oruga marca Caterpila modelo D7G con número económico 125 mismo que fue dado de baja mediante acuerdo de ayuntamiento número 327 2012 diagonal 2015 B. Se autoriza el hogar la cantidad de 406 mil pesos del proyecto 85 adquisición de refacciones lubricantes y herramientas partida 357 instalación reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos así como los demás puntos que se escriben en el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso O. Sí, señor presidente Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tupatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas para que realice la reparación de la retroexcavadora marca Caterpillar modelo 46 perdón 416E serie SHA 05522 con número económico 393 segundo se autoriza robar la cantidad de 214 mil 600 pesos y va incluido del proyecto 85 adquisición de refacciones lubricantes y herramientas partida 357 instalación reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos tercero se faculta a los representantes del municipio de Tupatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato respectivo el mismo caso anterior también en la cinta y patrimonio para poder adquirir la máquina mencionada por la secretaria general y poder dar otras a cambio que ya se vean desincorporado le solicito por favor levantar su mano si estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza celebrar el presente contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tupatitlán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Juan Pablo Valentín Ruelas para que realice la reparación de una retroexcavadora erogado a la cantidad de 214 mil 600 pesos y ve incluido así como los demás puntos que se describen en el presente dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P señor presidente es un dictamen de la comisión de Ciencias y Patrimonio donde solicita primero se autoriza erogar la cantidad de 74 mil 844 pesos con 12 centavos para dotar de servicios cuotas de incorporación conexión tomas y descargas a siete lotes urbanos del 1 al 7 que se encuentran en el fraccionamiento Hacienda Popotes de esta ciudad propiedad de la ciudadana María Guadalupe Gutiérrez Cruz segundo se autoriza erogar la cantidad de 105 mil 625 pesos con 6 centavos para dotar de servicios cuotas de incorporación conexión tomas y descargas a diez lotes urbanos del 1 al 10 que se encuentran en el fraccionamiento del árbol de esta ciudad propiedad del ciudadano José Refugio Sánchez Vargas tercero la cantidad antes mencionada se tomará del proyecto 70 tesorería a la vanguardia partida 392 impuestos y derechos cuarto se autoriza el organismo público descentralizado Aztepa para la ejecución de las obras correspondientes quinto dicho pago es en cumplimiento de las obligaciones que se adquirieron mediante los acuerdos de Ayuntamiento número 1035 guión 2007 diagonal 2009 de fecha 8 de julio de 2009 el 228 guión 2012 diagonal 2015 de fecha 27 de junio de 2013 y 697 guión 2012 diagonal 2015 de fecha 5 de marzo de 2015 estos también se vio en el centro de patrimonio son compromisos que se tenían con estas personas fue uno fue de lo del circuito interior donde se le va a cumplir pues lo que se vea quedado en los convenios anteriores con estas personas le solicito por adelante regidor si claro adelante si en estos casos estas personas fueron afectadas en su predio en uno de ellos era su vivienda no tenía otra propiedad la persona y al ser afectado por el circuito interior desde la universidad pasada se le hace la promesa de darle estos lotes en condiciones de subdivisión y de venta para que esta persona pudiera venderlo y con ese ingreso construir su patrimonio que le fue afectado que básicamente era la casa donde él vivía yo quiero registrar al síndico municipal de seguimiento creo que es un acto de justicia de una gente que no pidió que pasara el circuito interior por ahí y con este acuerdo de ayuntamiento estaré en condiciones de recuperar su patrimonio para poderlo vender en estos casos ya tienen que están subdivididos ya cuentan con cuentas catastrales y lo que estaremos otorgando serían los servicios para que esta persona esté en condiciones de vender estos premios se compran para que la policía de ese punto les solicito por favor levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto de su puesto se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza el hogar la cantidad de 74.844 pesos con 12 centavos para dotar de servicios cuotas de incorporación conexión tomas y descargas a 7 lotes urbanos del 1 al 7 que se encuentran en el fraccionamiento hacienda popotes de esta ciudad propiedad de la ciudadana María Guadalupe Gutiérrez Cruz segundo se autoriza el hogar la cantidad de 105 mil 625 pesos con 6 centavos cuotas de incorporación conexión tomas y descargas a 10 lotes urbanos que se encuentran en el fraccionamiento al árbol de esta ciudad propiedad del ciudadano José Refugio Sánchez Vargas de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso Q señor presidente dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice la celebración del presente contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa denominada Seaton de México SADCB segundo dicho contrato será a partir del primero de enero hasta el 30 de abril de 2017 tercero asimismo se faculten a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para la firma del contrato respectivo le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del presente contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa denominada Seaton de México SADCB de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R sí señor presidente es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2017 de 551 millones 21 mil 565 pesos con 52 centavos a 551 millones 567 mil pesos perdón 567 mil 34 pesos con 70 centavos conforme a lo siguiente aportación de terceros 15 mil pesos remanentes participaciones federales 530 mil 469 punto 18 generándose un total de 545 mil 469 pesos con 18 centavos también se vio dentro de la Comisión y Patrimonio es una donación que se le hace al área de protección civil y las ganancias de las cuentas del municipio le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos ingresos del ejercicio fiscal 2017 de 551 millones 21 mil pesos 21 mil 565 pesos con 52 centavos a 551 millones 567 mil 34 pesos con 70 centavos conforme a lo siguiente aportaciones de terceros remanente de participaciones federales dando un total de 545 millones 469 mil punto 18 correspondiente al inciso S señor presidente dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la creación de un proyecto para la ejecución de la obra ampliación archivo municipal unidad administrativa Sierra Hermosa por la cantidad de 350 mil pesos con cargo a la partida 612 edificación no habitacional recurso 50 mil 300 según proyecto y presupuesto remitido por la dirección de desarrollo urbano y obra pública también se vio dentro de la comisión de hacienda y patrimonio es para la ampliación del archivo municipal debido a que pues está saturado el espacio están utilizando la sala de juntas de servicios generales donde pues tenemos que dar una solución fue revisado ya también por el arquitecto Gustavo y pues vamos a iniciar con este proyecto para poder ampliar y que esté mejor el archivo municipal le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de un proyecto para la ejecución de la obra ampliación del archivo municipal unidad administrativa Sierra Hermosa por la cantidad de 350 mil pesos con cargo a la partida 612 edificación no habitacional recursos 50 mil 300 según proyecto y presupuesto presupuesto remitido por la dirección de desarrollo urbano y obra pública le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso T señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoriza ampliar la partida 531 equipo médico y de laboratorio proyecto 108 servicios prehospitalarios eficientes recurso 40 mil 100 de protección civil en virtud de la aportación realizada por el ciudadano Américo García Medina por la cantidad de 15 mil pesos para la compra de aspiradores y baterías portátiles para el área de protección civil también se vio dentro de hacienda y patrimonio aquí quiero solicitar nada más secretario que se agregue el punto segundo para que se faculte al comité de adquisiciones para la compra de dicho material y esto es para aspiradores para las ambulancias de protección civil le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza emplear la partida 581 equipo médico y de laboratorio proyecto 108 servicios prehospitalarios eficientes recurso 40 mil 100 de protección civil en virtud de la aportación realizada por el ciudadano Américo García Medina por la cantidad de 15 mil pesos para la compra de aspiradores y baterías portátiles para el área de protección civil segundo se faculta al comité de adquisiciones para que realice la compra respectiva le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso 1 señor presidente es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autoricen las reprogramaciones presupuestales siguientes la transferencia 41 tesorería municipal conforme a lo siguiente se amplía la cuenta 396 otros gastos por responsabilidades para realizar devoluciones de pagos incorrectos en catastro así como de transmisiones patrimoniales y se reduce a la cuenta 371 pasajes aéreos la cantidad de 150 mil pesos la transferencia 37 de sindicatura municipal conforme a lo siguiente se amplía 80 mil pesos a otros gastos por responsabilidades para realizar el pago por daños patrimoniales a ciudadanos afectados y se reduce la 334 servicios de capacitación los 80 mil pesos la transferencia 42 dirección de protección civil y bomberos conforme a lo siguiente es una reducción a la cuenta 272 prendas de seguridad y protección personal y es una ampliación de 100 mil pesos a la cuenta 271 vestuario y uniformes para la adquisición de uniformes del personal de la unidad municipal de protección civil y bomberos ya que por error se capturó en la partida 272 en lugar de la 271 y segundo se faculta el comité de adquisiciones para que realice la compra respectiva de la transferencia número 42 también puntos que se ven dentro del cine de patrimonio cada año a protección civil en el mes de abril se le dota de uniformes de bomberos y es de lo que se trata para este año 2017 le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las reprogramaciones presupuestales que se describen en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso V el inciso V es un dictamen de la comisión de ascenso y patrimonio donde solicita primero se autoriza la adquisición de los sistemas que a continuación se mencionan para ser integrados al sistema integral de armonización contable por sus siglas SIAC es el EGOP guión sistema integral de caja general el EGOP guión sistema integral de patrimonio EGOP guión sistema integral de almacenes e inventarios segundo se autoriza el hogar la cantidad de hasta 3 millones 825 mil pesos correspondiente al pago de la adquisición antes mencionada con la empresa denominada tecnoprogramación humana de occidente SADCB tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 70 tesorería a la vanguardia partida 591 software también se viene entre 100 y patrimonio son los programas complementarios para poder culminar con la adquisición de esta tecnología que en este próximo año va a ser requisito también por parte de la auditoría y se irán a las dependencias más vulnerables y más importantes también del ayuntamiento complementando así una adquisición que se venía dando desde la administración pasada para poder mejorar los servicios más transparentes en cuentas y esto está considerado para la ley de ingresos egresos obra pública los que tienen más contactos con dinero le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la adquisición de los sistemas que se describen en el dictamen respectivo para ser integrados al sistema integral de armonización contable CIAC así como los demás puntos de dicho dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso W señor presidente el inciso W es un dictamen de la comisión de asistencia social para que primero se apruebe la creación del consejo municipal de atención inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se autorice que dicho consejo quede integrado de la siguiente manera número uno presidente del consejo presidente municipal ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández dos secretario ejecutivo quien solo participará con derecho a voz coordinadora de gestión incluyente ciudadana María del Carmen Núñez Sánchez tres regidora presidenta de la comisión de asistencia social ciudadana Rosadiana Reynoso Valero cuatro presidenta del sistema de Tepatitlán ciudadana Ericka Bravo Hernández cinco visitador regional de derechos humanos ciudadano José Mavio Ramírez Trejo seis regidora presidenta de la comisión de derechos humanos ciudadana Bertalicia González Pérez siete regidor presidente de la comisión de salubridad higiene y combate a las adicciones ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes ocho regidora presidenta de la comisión de educación ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas nueve regidora presidenta de la comisión de cultura ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz diez regidor presidente de la comisión de reglamentos y deportes ciudadano Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez once regidor presidente de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González doce rectora general del centro universitario de los altos ciudadana Mara Niesda Robles Villaseñor trece directora de la universidad interamericana para el desarrollo UNID ciudadana Elizabeth de Alba Torres catorce directora de la universidad único Tepatitlán ciudadana Berta de Anda Gómez quince directora de desarrollo humano y social ciudadana Cristina Araceli de Alba Loperzo dieciséis auxiliar operativo promotor deportivo ciudadano José Manuel Maciel visual ciudadana María Antonia Ríos González dieciocho representante de personas con discapacidad motriz ciudadano Marco Fabián Vázquez Torres diecinueve representante de personas con discapacidad auditiva ciudadana Ana Fernanda Íñez Guevara veinte representantes de personas con discapacidad intelectual ciudadana Berta Hernández Vera veintiuno representantes de padres de familia de personas con discapacidad los ciudadanos Roberto Plasencia Ortiz y Fabiola Márquez López veintidós representante del centro de atención múltiple Aurora Lueva del Río Cam ciudadano Arturo Álvarez Torres veintitrés deseos del corazón y apoyando el autismo AC ciudadana Minerva Gómez Ruiz veinticuatro representante de activación de desarrollo infantil Recrea ciudadana Katia Jaramillo González veinticinco representante de juntos compartiendo sonrisas AC ciudadana Sara Lizet Peña Padilla veintiséis representante del centro ocupacional especial COE ciudadana Elisa Velázquez Barba veintisiete representante de la asociación Lisiados Salteños S.A. es el ciudadano Gabriel Ramírez Guzmán veintiocho representante de la fraternidad cristiana de personas enfermas y o con discapacidad frater ciudadano Cristian Navarro Coronado veintinueve jefe del instituto tepatitrense de la juventud ciudadano Juan Fernando Velázquez Mora treinta representante de la DERCE ciudadano María Concepción ciudadana María Concepción Franco Lucio treinta y uno representante de salud integral de los altos AC ciudadano Elías Pérez Martínez Adelante Regidora Rosadena Reynoso Valera Presidenta de la Comisión de Asistencia Social tiene el uso de la voz Muchas gracias señor presidente por cederme el uso de la voz Buenos días compañeros personas que nos acompañan hoy en este recinto antes que nada solicito un cambio en la propuesta de los integrantes de este consejo sería la directora de desarrollo humano social ciudadana Cristina Araceli de Alba Lupercio por la regidora la licenciada Araceli Preciado Prado quien quedaría dentro de este consejo se presenta a la Comisión Edilicia de Asistencia Social un oficio para la creación de este consejo por parte de la coordinación de gestión incluyente siendo nuestro municipio uno de los pioneros en llevar a cabo este de la en la Gracias. 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 La doctora Margaret Chan, directora de la OMS, afirma que la discapacidad forma parte de la condición humana. Muchos de nosotros hemos padecido alguna discapacidad temporal, otros alguna permanente en algún momento de la vida. Por lo tanto, hemos de esforzarnos en romper los obstáculos que segregan a las personas con discapacidades, que en muchos casos las arrinconan en los márgenes de la sociedad. Es por esto que queremos conformar este consejo. Formarán parte padres de familia de niños con discapacidad, diferentes asociaciones civiles de nuestro municipio, el gobierno municipal, por supuesto, instituciones educativas, deportivas, culturales y de algunos otros sectores, a fin de llevar a cabo los trabajos necesarios para la creación y condición favorable a las personas con discapacidad. Muchas felicidades, regidora, se nota que es su tema. Le apasiona y muy bien explicado. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. ¿Se aprueba por unanimidad? El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la creación del Consejo Municipal de Atención, de Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Y. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano y Obras Públicas, para que, primero, de conformidad con lo que establecen los artículos 175 y 176 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, se autorice la solicitud de la ciudadana Luz María González González, representante legal de la empresa Inmoluz S.A. de C.B., propietaria de una fracción del predio denominado Los Popotes de esta ciudad, con una superficie total de 11 hectáreas, para que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba como área de cesión para destinos anticipada, proporcional a lo que le correspondería entregar en futuras urbanizaciones una superficie de 8 mil metros cuadrados, ubicados al sur del predio antes mencionado. Segundo, se autorice que el terreno antecitado sea entregado a su vez al Instituto Mexicano del Seguro Social, en calidad de donación condicionada para la realización de proyectos que tienen que ver con la prestación de servicios de salud. Tercero, la presente autorización y recepción anticipada no exime al urbanizador de cumplir con lo estipulado en el título noveno del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Adelante, Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Bien, pues, esta donación para cesión de área anticipada corresponde a una fracción de lo que será en su momento a la hora de llevar a cabo el desarrollo de este predio, que son 11 hectáreas. Obviamente los 8 mil no son la totalidad, es solamente una parte, y ya que se presenta el proyecto y avance este fraccionamiento, entonces determinaremos la cantidad exacta correspondiente. Solamente son 8 mil metros anticipados y pues lo dejamos a su consideración. creemos que es para una obra muy buena para nuestro municipio. Adelante, Regidor. De nuevo, gracias. En el punto Y, Z y AA, que tienen que ver con el mismo tema de la empresa Inmolus, mi voto va a ser en el sentido de abstinencia, debido a que, por razones de lazos de parentesco en primer nivel, tengo que hacerlo de esa manera. No obstante, señalo que estoy a favor en el sentido de que sí se dé la... Muchas gracias, Regidora. Adelante, Regidor. Sí, Presidente. Muchas gracias. Bien, lo estoy volviendo a la Comisión de Hacienda, sin embargo, ya al verlo plasmado en el acomodo del orden del día, creo que hay algunas redundancias en los tres puntos que están ligados estrechamente. Antes de meterme a la historia, estoy a favor de la obra, creo que es una obra sentida, creo que incluso el punto donde se va a desarrollar es un punto donde se va a detonar aún más el poniente de la ciudad, que tiene un crecimiento importante y que es prioritario no solamente que se vaya desarrollando, sino también ir dotando de servicios, de servicios y de centralizar la zona centro. Explico qué considero yo que está un poquito redundante. En el inciso Y vamos a ver el punto de tomar a cuenta de futuras donaciones un predio propiedad de Imolus S.A.D.C.B. hasta ahí nada más. El Y es recibirlo. Por coincidente, creo que el punto segundo está redundante porque lo vemos en otro punto y pudiera causar confusión. La propuesta es eliminar el punto segundo y que el tercero quedara como segundo en el punto Y. Y ahorita que vamos a decirlo, también hay una redundancia. Esa es mi propuesta. Porque también se toca en el otro punto, secretario. Bien, yo aquí quiero felicitar de verdad a todos estos votos a favor, excepto de la regidora Berta, que ya lo mencionó que está a favor, pero por cuestiones familiares no votaría. Yo creo que aparte del desarrollo de una necesidad, Tepatitlán se ha caracterizado por ser un municipio y aquí lo quiero mencionar que los empresarios también fueron los que empujaron para que esto se llevara a cabo. Por el número de trabajadores que tienen afiliados, Tepatitlán yo creo que es uno de los municipios más importantes a nivel estatal, donde el empresario se compromete con el trabajador a darle su seguridad social. Y rebasamos el número en mucho en comparación de diferentes municipios de la República, no solamente Jalisco, donde están bien protegidos los trabajadores. Ya era insuficiente la unidad de medicina familiar que se contaba en Alameda. Con esta donación, el compromiso también es una unidad nueva de medicina familiar, donde no desaparecería la Alameda, sino ya existirían dos unidades de medicina familiar y oficinas administrativas también, que están rentando un edificio, que saben que quienes hemos ido son escaleras, no está adecuado y ahorita ahí viene otro de los compromisos. Felicitarlos a todos, también a los empresarios que han venido empujando para que este proyecto se lleve a cabo y nosotros tomar la mejor decisión en beneficio del municipio. Le solicito, por favor. Adelante, secretario. Nada más me permite comentar, me quedé analizando su petición y creo que la razón por la cual lo puse en el de Obras Públicas también es porque la persona sí lo estaba también solicitando, porque dice, yo lo estoy dando porque me lo están pidiendo para eso. No sé si sea conveniente dejarlo o no, pues yo sé que es redundante y en derecho lo que abunda no daña, pero bueno, lo dejo a su consideración. Esa es la razón por la que se vea reflejado. Ajá, porque esto se le va a notificar a la persona y los otros no se le van a notificar a la persona necesariamente, pero… Sí, sí, por la estructura de él. Pero como usted ve, bien, es un problema. Gracias. Bien. Es correcto, es un acuerdo. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por mayoría, señor presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Abstenciones en contra. El acuerdo quedará de la siguiente manera. De conformidad con lo que establecen los artículos 175 y 176 del Código Urbano del Estado de Jalisco, se autoriza la solicitud de la ciudadana Luz María González González, representante legal de la empresa Inmoluz S.A.D.C.B., propietaria de una fracción del predio denominado Los Popotes, en esta ciudad, con una superficie total de 11 hectáreas, cero áreas, cero centiáreas, para que el municipio de Tepatilán de Moneros, Jalisco, reciba como área de sesión, para destino anticipado, proporcionar a lo correspondiente entregar para futuras urbanizaciones una superficie de 8 mil metros cuadrados ubicada al sur predio antes mencionado, así como los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, correspondiente al inciso Z. Señor presidente, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice de conformidad a los numerales 1914, 1916 y 1918 del Código Civil de Jalisco, entregar en donación al Instituto Mexicano del Seguro Social, INSS, un terreno de 8 mil metros ubicado en el periodo denominado Los Popotes de esta ciudad, para la realización de proyectos relacionados con la prestación de servicios de salud del citado instituto. Segundo, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal, el bien inmueble, con fundamento en el artículo 36, fracción quinta, 84, fracción segunda, inciso B, y 85 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar. Tercero, se faculten los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Cuarto, los gastos de escrituración correrán por cuenta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como ya lo mencionaron, los tres puntos son relacionados. Me gustaría, regidor, si tiene alguna observación que hacer en este. ¿En este está bien? Ok. Adelante, regidor Norberto. Gracias, presidente. Nada más, bueno, sería una tarea para sindicatura. Es una donación condicionada. Freddy menciona que si en términos de un año no se lleva a cabo cuando menos el 20% de la obra, regresaría a dominio del municipio. Creo que nos faltó prever la parte de la dotación de servicios. Igual, a lo mejor, que el acuerdo quede como está ahorita, pero sí, que al momento de hacer la donación se especifique quién va a hacer el resto. que en este caso tendría que ser el instituto. Sabemos que es en un terreno que actualmente no cuenta con ningún servicio. Los más cercanos están en un fraccionamiento que está nexo al terreno, al terreno o a la escritura madre, sin embargo, no al terreno que se está donando. Entonces, que en la donación entre las condicionantes que se ponga también se especifique claramente que la dotación de servicios corrará a cargo del instituto o en su defecto del urbanizador. En este caso, para el desarrollo urbano que se vaya a hacer ahí en la misma escritura o en el mismo terreno. Comentarte, regidor, que ayer tuvimos reunión, regidores, con la señora Luz María y su representante donde se llegó a los acuerdos después de que saben cómo deben de entregar el terreno de los compromisos que se adquieren donde el municipio no sería encargado de invertir ningún peso en el precio. Sí, sin embargo, aquí, como es no tanto ya con el urbanizador o con el actual dueño del terreno, sino con el instituto, al momento de la donación en las condicionantes que se le van a poner, porque, insisto, es una donación condicionada, no es una donación pura y simple, entre las condicionantes que se le pongan y que además esté especificado lo que tiene que ver con lo de la dotación de servicios. Muchas gracias, regidor. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo. Susana, por favor, adelante, regidora. Sí, quiero hacer un comentario respecto a este punto. Creo que sería muy buena oportunidad, no sé en qué posición o hasta dónde haya llegado la autoridad en algún momento dado para poder recuperar el edificio o el terreno donde el famoso terreno inundado. A mí me gustaría mucho saber si se puede hacer algo, si alguien ya ha intentado algo, en qué posición está el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a ese terreno que está prácticamente inútil pudiendo ser aprovechado. regidora, en el siguiente punto viene la condicionante de que nos regresen el IMSS inundado para allá que sea parte del municipio. En el doble A. Pero muy buena idea, yo creo que es un sentimiento de todos los tepatitlenses, que es la entrada al municipio, que es un edificio abandonado. Entonces, y se pidió, de hecho, en estos dos puntos, regidora, ahorita que lo comentaba el regidora Alejandro, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social ahora sí lo pidió, que si le podíamos hacer favorecer los dos, en cuanto a esta acta tenga validez, que sería el día de mañana, ellos, los abogados, vienen a la Secretaría General para empezar ya con los trámites. El terreno ya es del instituto, antes era más complicado porque la aseguradora no lo soltaba. Hoy que es del instituto tenemos toda la facilidad para que en este año el terreno pase a manos del ayuntamiento y hagamos entre todos un buen proyecto para el municipio. Pues entonces, me gustaría pues que sí fuera un compromiso de la administración 2015-2018 para poder recuperar ese terreno. Claro que sí, regidora. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. abstenciones. Se aprueba por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza de conformidad a los numerales 1914 y 1916, 1918 del Código Civil de Jalisco entregar en donación al Instituto Mexicano del Seguro Social un terreno de 8 mil metros cuadrados ubicado en el predio denominado Los Popotes de esta ciudad para la realización de proyectos relacionados con la prestación de servicios de salud del citado instituto así como los demás puntos que se describen en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso doble A. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice que el terreno donado al Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en el predio denominado Los Popotes de esta ciudad con una extensión de 8 mil metros cuadrados sea única y exclusivamente para llevar a cabo la realización de proyectos que tienen que ver con la prestación de servicios de salud. Segundo, dicha donación queda sujeta a la condición resolutoria de que en el término de un año quede construido el 20 por ciento de dichos proyectos así mismo de que en el momento en que dicho inmueble deje de utilizarse para tal efecto la posesión y propiedad pasará de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco sin necesidad de resolución judicial y tercero, el Instituto Mexicano del Seguro Social se compromete a entregar al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el terreno incluyendo la construcción con una superficie aproximada de 8 mil 500 metros cuadrados ubicada entre las calles Caro Galindo con el templo San Tranquilino de por medio Hidalgo, Esparza y Paseo del Río mismas donde anteriormente funcionaban como hospital general de la zona 21 de dicho instituto. Bien, el punto ya lo mencionábamos regidora, aquí es donde viene la recuperación del Instituto Mexicano del Seguro Social del edificio inundado que usted lo mencionaba. Adelante regidora. Gracias presidente. Bueno, en relación al tercer punto del dictamen se está poniendo como una condicionante, es decir, está ligando el asunto del terreno que dona el municipio con el asunto de recibir el terreno que actualmente tiene el instituto. Sin embargo, y es toda la intención y ojalá y se haga, creo que sí porque va avanzando muy bien. Sin embargo, aquí lo estamos comprometiendo, no sé si tenga ya, si hayan hecho llegar algún documento donde se compromete el instituto a entregar ese terreno porque estamos, insisto, poniendo una condicionante, es como el ayuntamiento está acordando que el instituto se compromete a entregar. creo que no hay un respaldo por escrito más que verbal en el sentido de que lo van a entregar. Sería bueno que hubiera cuando menos una carta de intención donde el instituto respalde esto a lo que lo estamos comprometiendo. Regidor, decirle que él lo único que pedirá la aprobación de esto para que mañana los abogados ya estén aquí para la entrega. Yo creo que era un compromiso también de ligarlo pues porque si les damos el terreno y nos esperamos que no sea una condicionante correamos el riesgo de no poder recuperar también. Ellos tienen toda la disposición, ellos saben que por parte de nosotros no vamos a dejar que construyan el terreno pues ya será inhabilitado. Están completamente de acuerdo en hacerlo y yo espero que mañana ya estén aquí con Lucía. Hemos estado trabajando pues de la mano a ustedes les tocó de las primeras reuniones cité a un representante de cada fracción el síndico y yo fuimos en varias ocasiones a Guadalajara a la delegación del IMSS para poder pues gestionar y trabajar esto y yo creo que esto se está viendo cristalizado esperemos pues que el día de mañana contemos con un respaldo como lo menciona para que todo se lleve a cabo. Sí, sin embargo insisto creo que aquí hablando en términos estrictamente técnicos legales necesitamos un documento que respalde esto a lo que lo estamos comprometiendo la tarea sería para la sindicatura que a partir de mañana cuando se haga la notificación si les pidan que haya cuando menos una carta de intención donde el correspondiente representante del instituto se comprometa a hacer esta entrega para poderle dar seguimiento como dice aprovechar el momento que ellos están necesitando de nosotros pues aprovecharlo para nosotros sacar este problema porque es un problema el que tenemos ahí problema de imagen problema de seguridad problema de sanidad problema incluso de riesgo entonces sí el comentario va en el sentido de que haya un documento que respalde esto porque en términos muy prácticos insisto legales estamos nosotros comprometiendo a un tercero a que lleve a cabo una acción sin un documento que respalde esto lo ideal sería que en el mismo legajo viniera incluida alguna carta de intención sabemos que no existe pero sabemos que tenemos la posibilidad en cuanto sean notificados ellos de pedírselos con el pretexto o con la idea de ir complementando los expedientes que al final de cuentas nos darán como resultado que el ayuntamiento obtenga la posesión y el dominio del terreno de las instalaciones viejas del seguro muchas gracias regidor adelante síndico gracias efectivamente sí se ha hablado con las personas del seguro nada más aquí la premura del tiempo de parte de ellos que tienen hasta marzo para poder ejercer el proyecto creo que son 70 millones entonces la urgencia de ellos era una vez teniendo aprobado encabiendo la donación se harían todos los trámites correspondientes por eso se puso el candado pero sí se ha hablado con ellos de qué manera podemos nosotros asegurarnos de donar el terreno y que se dé el otro les solicito por favor levantar su mano si estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por una manera abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el terreno donado el instituto mexicano del seguro social ubicado en el predio denominado los popotes de esta ciudad con una extensión de 8 mil metros cuadrados sea única y exclusivamente para llevar a cabo la realización de proyectos que tienen que ver con la prestación de servicios de salud así como los demás puntos que se han señalado y se describen en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente a varios número uno señor presidente es una solicitud de la fracción de movimiento ciudadano por parte del ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal y presidente de la comisión de asciende y patrimonio donde solicita primero como resultado del análisis de la capacidad de pago del municipio se autoriza el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco la celebración de una o más operaciones de crédito por un monto en su conjunto de hasta 144 millones 62 mil 432 pesos con 9 centavos más comisiones reservas coberturas de tasa de interés gastos honorarios y demás accesorios financieros que se generen con un término de pago de hasta 15 años contando a partir de su primera disposición con una tasa de interés del TIE que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio más 1.24 puntos porcentuales financiamiento que se deberá adquirir bajo los lineamientos de la línea de crédito global municipal a que se refiere el título noveno del programa de apoyo para el financiamiento global a municipios de la ley de ingresos del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017 segundo previo análisis del destino planteado se autoriza que los recursos extraordinarios que se obtengan en virtud del empréstito autorizado en el numeral anterior se destinará a el financiamiento del programa de inversión y obra pública del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en la administración pública 2015-2018 considerando las siguientes inversiones públicas productivas para obras de infraestructura vial y o obras del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y o cubrir la aportación municipal en programas y acciones de inversión convenidos con la federación el estado y o otros municipios y o programas de reconstrucción reactivación económica o fomento al empleo local programas de modernización administrativa o de fiscalización y o cubrir los gastos accesorios financieros tales como de manera enunciativa más no limitativa de primas por cobertura de tasa de interés fondos de reserva calificaciones crediticias honorarios o comisiones por estructuración jurídico-financiera honorarios fiduciarios notariales y demás conceptos relacionados con la contratación de las operaciones autorizadas y refinanciamiento o reestructura de dos créditos contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNS Banobras Constitutivos de Deuda Pública Municipal a su cargo con anterioridad al 31 de diciembre de 2015 hasta por el saldo insoluto de su deuda al momento de su refinanciamiento o reestructura respecto a lo anterior la cantidad de 100 millones de pesos corresponden a inversiones productivas para obras de infraestructura vial y o obras del municipio de Tepatitrán de Muegros Jalisco y el resto para la reestructuración de créditos señalados en el inciso 6 y los demás puntos que vienen y se anexan con el documento para no leerles toda yo creo que esa es la información más relevante y ya todos tienen el documento del punto entonces también se aprueba junto con la documentación que se han extendido Este punto se vio también dentro de CINDI Patrimonio y estuve en contacto con los regidores de las facciones políticas para poder ver el beneficio claro muy cuestionado una cuestión cuestionada que sabemos que es de suma importancia que se analizara bien y que se llevara a cabo este proceso con transparencia con honestidad que estemos involucrados todos y buscar el mayor beneficio para el municipio en cuestión de que es una necesidad muy sentida adelante regidor me voy a tratar de ser muy claro siempre lo que se considera como como deuda siempre habrá lugar a funcionamiento social sucede un fenómeno curioso cuando alguien se endeuda a mayor plazo hablo del ejercicio público se critica aún más que cuando se endeuda a corto plazo siendo que tal vez financieramente pudiera ser más prudente endeudarte un plazo mayor que un plazo menor que pudiera comprometer en mayor medida el ejercicio público voy a hacer siete siete planteamientos muy puntuales muy precisos a título personal compañeros el primero creo que la inversión en infraestructura vial es un proyecto sentido necesario y trascendente sentido que la ciudadanía lo requiere en urgencia lo pide lo considera con carácter urgente necesario además del sentir de la gente creo que el crecimiento de nuestra ciudad y la misma movilidad que tiene nuestra ciudad cada vez más complicada requiere de realidades en buenas condiciones y trascendente porque estoy seguro que de hacerse bien pudiera transformar no solamente la imagen sino la misma movilidad de la ciudad dos considero que técnicamente es posible se aplica los pagos de esta deuda con puntualidad y con transparencia tres exige y exijo desde esta tribuna que el ejercicio de ese recurso de aprobarse sea planeado eficaz y eficiente a veces cometemos el error todos los humanos que cuando tenemos dinero en abundancia lo gastamos también en abundancia así es que el ejercicio de este recurso tendrá que ser planeado planificado y gastado eficiente o sea haciéndolo rendido y eficaz o sea en donde realmente se necesita cuatro si no se nos presente primeramente un diagnóstico de las viabilidades prioritarias al intervenir señor presidente compañeros de aprobarse este empréstito con el costo político que tenga y con los beneficios que algunos de nosotros visualizamos que pueden obtenerse exijo que se nos tome en cuenta presidente que los mecanismos tanto de designación participemos los compañeros regidores y no nos vengan nada más a decir estas son las obras que se van a hacer aprueban no participar en la decisión de cuáles se van a hacer cinco se establezcan qué comisión o qué comisiones conformarán las decisiones de estudio de estos diez mósicos y estas comisiones fijen con acuerdo de todos los regidores del pleno cuáles son los criterios indicadores para aprobar porque pudiéramos tener indicadores de cuáles son las calles más transitables o pudiéramos tenerlas con criterio de las calles más deterioradas o pudiéramos tener las calles más grandes no sé habría que fijar indicadores para poder determinar estas calles seis se establezca estratégicamente paquetes de obra presidente tiene que ser muy planificado porque si no colapsamos la ciudad y algo que pudiera tener una buena intención puede convertirse en un dolor serio de cabeza planificar paquetes de obra y séptimo participar no solamente en la decisión sino en la fiscalización la difusión la promoción y la transparentación de los recursos tengo que decirlo lo vimos en la comisión de hacienda tuve la oportunidad de verlo en una reunión previa con el presidente y en base a esas reuniones que tenemos es la razón por la cual de manera y a título personal hago estos siete planos muchas gracias adelante gracias presidente yo aquí nada más así de manera muy breve hacer un comentario esto que está haciendo es va a tener un costo social político etcétera 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 y la posición de nosotros es dar un voto de confianza a usted presidente como responsable de la administración pública municipal y en este caso de la ejecución de los recursos y creo bueno hemos demostrado que podemos ser una oposición responsable y que podemos hacer la diferencia en cuanto a acciones en el gobierno entonces es un voto de confianza para usted y que sepa que en cualquier momento en cualquier obra o en cualquier acción que se tome que contravenga los intereses del municipio vamos a estarlo señalando no queremos convertirnos en una piedrita en el zapato por el resto de la administración lo podemos hacer va a depender de usted que esto salga con muy buenos resultados creo que es una oportunidad histórica para que esta administración deje huella en cuanto a obra pública es un cheque en blanco en términos muy prácticos porque todavía incluso no están definidos los proyectos en los que se van a aplicar entonces si es mucha la responsabilidad que está asumiendo usted una vez que se autorice este crédito como veo será y usted va a ser el responsable entonces ahí le encargamos mucho eso y estaremos con toda la disposición para que lo que resulte de este proyecto en general sea insisto en beneficio siempre de de Tepatitlán no exclusivamente de la cabecera sino de Tepatitlán municipio y de sus delegaciones y rancherías muchas gracias regidor adelante regidora en relación a este punto quiero hacerme responsable de mi voto manifestando lo que ya comenté en la comisión de hacienda y que también es pública reiterar que reconozco que como municipio tenemos la capacidad para adquirir este crédito que tenemos la posibilidad en nuestras manos de ejercer un recurso como bien lo dice mi compañero de manera histórica porque la historia de nuestro municipio nos nos habla de que cada administración que se habla de adquirir un un adeuda una deuda pues es una oportunidad de ser satanizada por sobre todo por la oposición o por los partidos distintos al que está gobernando creo que que debemos de dar muestras como gobierno municipal que en el caso de esta adquisición de esta deuda vamos a ser lo suficientemente responsables para que cada peso que se ejerza sea transparente exijo yo también que esas obras se nos involucre a todos que conozcamos primero que proyectos se pretenden en que se nos pregunte qué opinamos creo que la opinión de en este caso de la fracción del PRI del PAN de su servidora considero que es muy valiosa por la experiencia que ya hemos tenido por la propia visión que esa experiencia nos da sobre lo que necesita la ciudad no sean egoístas y también aprovechen la oportunidad de la visión que nosotros tenemos sobre lo que queremos de la ciudad entonces yo exijo participar en el conocimiento en la opinión en la sugerencia de estos proyectos conocerlos al 100% y transparencia de qué se gasta y queremos conocer cada peso en qué se gasta cada peso de esta deuda que vamos a adquirir para poder nosotros dar explicación de la razón de nuestro voto a la ciudadanía y que a la hora de salir a dar cuentas a nosotros nos dé orgullo haber votado en esta ocasión a favor y no que nos dé vergüenza muchas gracias regidora adelante regidora con su permiso señor presidente voy a hacer tres comentarios respecto a este punto el primero le voy a solicitar por favor que un punto de esta importancia no se presente como asunto valioso denos la oportunidad de estudiarlo ya lo vieron en comisión pero nosotros no entonces es trascendente es importante y necesitamos analizarlo y estudiarlo pues para dar un beneficio adecuado segundo tomar en cuenta que estamos comprometiendo parte del presupuesto de cinco administraciones futuras y no es poca cosa es una cantidad muy fuerte y punto tercero esta administración a que se compromete a que porcentaje de pago se compromete hacer porque tendrá que hacerse o sea tendrá que empezar a pagarse dentro de un año entonces nos quedarán pocos meses a que nos estamos comprometiendo como administración para solventar este costo gracias lo comentábamos que este año yo aquí está el tesorero hubo un ahorro de más de 20 millones de pesos en las diferentes arcas ¿verdad? a nosotros al estar analizando todo el proyecto y las consecuencias que conlleva como ahorita su pregunta era si donábamos si depositábamos nosotros esa cantidad que no hubiera haber consecuencias pues para el municipio penalizaciones y lo pueden leer dentro del contrato no hay ninguna penalización nos vamos a comprometer a dar lo que más podamos la obra hay que hacer que la ciudadanía participe me queda claro que no todo lo puede hacer el gobierno porque no nos ajustarían ni 500 millones de pesos aquí los fraccionamientos que estén involucrados que quieran mejorar sus realidades ya hay diferentes fraccionamientos que han venido y aportamos nosotros 50 50 30 50 ese dinero que también se vaya recuperando se puede abonar si recuperamos un 30% no me quiero ir más lejos yo creo que un 30% es considerable en las realidades de los colonos lo podemos depositar también porque me queda claro que no quiero dejar deudas como las hemos venido padeciendo por obras importantes del municipio que no critico para nada las diferentes deudas que se han venido dando en nuestras administraciones porque son obras prioritarias que el municipio necesitaba en su momento para su desarrollo y crecimiento como en este momento para eso se está pidiendo entonces lo que convenga de que podamos aprovechar de los colonos que tienen la disposición de aportar más los ahorros que podamos tener yo me comprometo y estar dando cuentas con ustedes de cuánto se va a aportar en la cuenta para el siguiente año efectivamente este primer año no se paga tenemos un año de gracia donde no se cobrará intereses también hay que mencionarlo que será la deuda revolvente con los dos créditos que ya tiene el municipio donde bajará también la tasa de interés a usted le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente de verdad muchas gracias a todos yo no me puedo ir sin decirles que estoy bien agradecido con cada uno de ustedes el compromiso que tengo y que tenemos que trabajar de la mano para que esto sea transparente para que se han beneficiado la mayoría de los ciudadanos tepatitlenses y sus delegaciones también como siempre lo menciona regidor y pues trabajar en conjunto de sentarnos ya era un compromiso los de asente y patrimonio la siguiente semana para empezar a trabajar con los principales proyectos y necesidades del municipio muchas gracias a todos siendo las 10 horas con 33 minutos del día 15 de marzo del 2017 recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 5 de abril del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos nuestros cumpleaños quienes fueron la regidora que la regidora que la regidora